El Hostal Riesco está situado en el centro de Madrid, junto a la famosa Plaza Puerta del Sol, cerca de la Plaza Mayor y a solo 10 minutos a pie de los museos Reina Sofía y el Prado. Las habitaciones ofrecen mucha luz natural y cuentan con aire acondicionado, televisión y baño privado. El personal de la recepción 24 horas del Hostal Riesco puede proporcionar información turística sobre la zona. La conexión wifi gratuita está disponible en las zonas comunes. El Hostal se encuentra a poca distancia a pie de la famosa Gran Vía de Madrid y del principal distrito comercial. La estación de Metro Puerta del Sol está a menos de 100 metros del Hostal Riesco. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.